¡Cappy Love Intuitiva! Ahora, vamos a ver qué energías se preparan para ti, qué estás proyectando a nivel de sol, luna y ascendente, y vamos a ver qué te espera durante esta semana. Vamos a hablar del amor y de algo más. Querido Leo, recuerda, esta lectura no tiene fecha específica, así que cuando sea que te veas guiado a recibir un mensaje, escoge el video que te resuene más o que llegue a ti, ¿verdad? Que seas bendecido. Vamos a comenzar, Leo. ¿Qué ángel te acompaña durante este proceso en tu situación? Muy bien. Para el signo de Leo, ángel, guía espiritual, ¿quién acompaña a Leo durante ese proceso en esos días? ¿Quién acompaña a Leo en esos días? Vamos a ver, Leo. Tienes, wow, tienes al hermoso arcángel Gabriel. ¿Qué te acompaña, Leo? Y te dice, te da mucha protección y te dice, adelante, siempre en búsqueda de tu camino, siempre hacia tu norte. ¡Qué bonito! El arcángel Gabriel es muy claro, T es el mensajero. Te va a estar acompañando durante esta semana. Siento silencio, Leo. Siento que estás pensativa, pensativo. Pero veo aquí mucha energía de paz, iluminación llegando para ti. Así que no te sientas sola. Nunca. Nunca te sientes solo. Permite que el espíritu te guíe. Permite que tus ángeles te protejan. O recibelo porque están ahí, no importa. Siempre te protegen. Vamos a ver tus energías a nivel global, a nivel general en esta semana. Wow, tienes muchas oportunidades en esta semana para poder identificar muchas áreas de abundancia, estabilidad monetaria. Un momento para celebrar en esta semana a través de algunas buenas noticias, reconciliación, reunión familiar. Es como decir, luego de tanto tiempo durante esta semana, como que llega una, llega la suerte, llega algún deseo cumplido. Y claramente veo mucha felicidad, algún momento de grata satisfacción en tu vida. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¿Tienes aquí algún tipo de ofrecimiento durante esta semana que quiere llegar a ti? Y este ofrecimiento te va a dar esas energías tan maravillosas, energías maravillosas de tu poder seguir hacia adelante y de comenzar a hacer un nuevo plan. Llegan unas buenas noticias en esta semana y tú dices, wow, ok. Ahora, puedo comenzar a hacer un plan. Así que, del silencio surge una celebración. Y vamos a ver cómo andan esas energías para ti. Así que veo una oportunidad maravillosa de reconciliación, una oportunidad para celebrar. Ahora bien, esto no ha sido en vano. Ese esfuerzo ha sido bastante difícil para ti. Sí, has tenido que luchar, que tener paciencia, has tenido que lograr y como que desviarte y lidiar con muchos obstáculos en tu camino. Pero, ¿estás recibiendo las fuerzas que tú necesitas para creer en ti en esa situación? Pues porque sí, capaz la situación no ha completado completamente, pero tú vas a obtener las fuerzas que tú necesitas en esa semana para afrontar como que esta última ronda y conseguir la victoria. Muy bien, así que con fuerza y ánimo en estos días, no te rindas porque tú puedes. Ahora bien, aquí hay una energía, agua, piscis, cáncer, un escorpio. También esta energía puede estar representando tus energías, pero siento que hay una personita que es muy sabia dentro de tu círculo, dentro de tu familia, dentro de tus conocidos. Es una persona muy salva, muy sabia, muy calmada, muy diplomática, que quiere hablar contigo sobre algo que te va a hacer sentir un poquito fuera de lugar en esta semana. Hay una tristeza que ha estado cargando tu corazón, ¿sabes? Es como si sintieses alguna pérdida de algo o de alguien. Y entonces, durante esa semana viene alguien para consolarte, alguien para decirte, no te preocupes, todo va a estar bien. Porque aquí en esa semana como que sientes, ay, es que mi corazoncito está roto. Pero es porque ya andas y vas a ir viendo la realidad del porqué de tu dolor. Pero está bien, tus guías, el arcángel Gabriel te dice, siente el dolor. Porque lo vas a superar eventualmente y este dolor te va a hacer más fuerte. Así que tienes una persona crucial. Y luego de que pases por esta etapa de, ay, lo que quiero es ver televisor y comer. Lo que quiero es, no quiero hacer nada, me quiero encerrar y llorar. Siente el dolor, hazlo por unos minutos. Entonces, luego vas a sentir las energías de mucho levante. Te vas a levantar. Así que levántate de esa tristeza y no permitas que la situación te controle. Muy bien. Porque veo aquí que llega el reconocimiento. Llega algún tipo de éxito, algún levante, alguna confianza. Esa energía de confianza que te ayuda como que levanta la cabeza, sigue hacia adelante. Y te veo tomándote un descanso, ¿sabes? Durante esta semana como que tú te das cuenta, ¿sabes? Que ya lloré bastante, ya me preocupé bastante. Voy a descansar y me voy a tomar un tiempo para mí misma, para mí mismo. Y es muy importante esta energía, ¿sabes? Porque cuando tú estés calmada y calmado, entonces viene la sorpresa. La sorpresita de un galán o una princesita. Se quiere acercar a ti. Alguien regresa a hablar contigo y quiere presentarte una propuesta. Tienes aquí la energía del caballero de vasos, reina de pentáculos. Alguien muy estable, ya logrando su estabilidad, va a querer regresar a ti. Va a querer hablar contigo. Va a querer proponerte. Alguien está aquí como que también decidido, decidida a hablar contigo. Pueden también ser tus energías, pero yo estoy sintiendo un mensajito por ahí, claro. Viene aquí la rueda de la fortuna y te dice, te va a llegar el momento de cambio favorable en tu vida. Buena fortuna, cierres de ciclos, nuevas oportunidades, un cambio del destino, un cambio de situación, un cambio de ciclo en donde tú pensabas que estabas fuera de control. Ahora, y que no recibías la ayuda, ahora viene el Arcángel Gabriel y te quiere ayudar a que llegues a este próximo evento, la cual te va a llevar a una gran posibilidad de que aciertes, de que recibas, de que digas, ¿sabes qué? Guau, nunca esperaba, nunca esperaba este cambio de situación en mi vida, pero aquí veo mucha, mucha energía de abundancia. Veo aquí la posibilidad de mucha estabilidad luego de un momento de tristeza, si no te voy a mentir. Hay un momentito aquí que te vas a sentir un poquito triste, pero está bien. Llora, llora, abraza, abraza a aquella persona que te da ese cariño, que te da esa paz, ya sea un amigo, un familiar, una persona importante en tu vida. Esta persona te quiere dar cariño y te quiere ayudar a sobrepasar este momento. Pero luego de eso, viene lo que esperas, viene esa persona que quiere invitarte a algo. Uh, puede ser que estés con, y puede ser alguien que esté a la distancia, ¿sabes? Alguien que como que ha estado pensando en ti, como que hace tiempito no, no, no hablo contigo. Y esa persona, luego de un momento de, de mucho descanso, eh, porque es que anteriormente aquí había una persona que como que estaba muy atribulada, ¿sabes? Muy atribulado, no sabía lo que quería. De repente, esta persona definitivamente puede estar a larga distancia, o tú puedes estar conectando, viajando, conociendo. Alguien se encuentra a larga distancia. Esta persona, eh, piensa en ti, quiere, quiere algo contigo. Y aquí hay una situación que vamos a elaborar en la próxima lectura. Aquí hay una situación de algún rechazo que ocurrió, algún sentimiento de soledad, algún sentimiento de sin ti, ahora no me siento feliz. Así que vamos a ver cómo andan esas, eh, esas lecturas, eh, esas energías para la próxima lectura. Muy bien, así que proyectando tu visión, mucha suerte en esta semana, acompáñame para la próxima. Hasta luego. Bye. ¡Gracias por ver el video!